Cuando él me dice, la tenemos que dejar hospitalizada, y ya, me dice ya, y me dice, gracias a Dios que usted trajo a su niña, porque si no la trae, su niña se le muere. Y llegando, apenas vio los exámenes, nos dijo, no, mira esto, la diabetes mellitus, no, Dios, y el Señor. Los niños con diabetes a veces no los quieren ni inscribir en las escuelas. Necesita, necesariamente necesita la insulina, porque su cuerpo no la produce. O sea, hay que colocársela. Pero tú te pones, a ver, un niño tan chiquito, que viva eso, es como torturador, ¿sabes? Hasta tanto. Me lo pongo a salirte en la pierna. El punto de quiebra aquí son los insulina. Lo que se nos ha hecho muy difícil con Diberson últimamente es su situación. Ahorita no hay lugar en la casa. A veces que no lo inyecto, no sé, salen alta la visera. Como en este caso, deben de haber muchos, muchos en el país, muchísimos. Este es un camino que prácticamente no termina. Termina y hay que guerrear.